...trabajando en vivo en Paraná con este tema, bueno, central en esta jornada, ¿no? Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Exactamente, Evangelina. Bueno, hoy estamos viendo una de las imágenes del día. Bueno, cuando finalicen los obreros de la municipalidad de solucionar este inconveniente, ese caño puntualmente que están observando, que es un caño muy grande, de los más grandes, de 900 milímetros, bueno, quizás empiece a dar por terminado este problema que, bueno, prácticamente afecta a toda la población. No hay centro de distribución de agua potable en la ciudad de Paraná que no esté padeciendo esta problemática. Prácticamente no hay agua en muchísimos puntos, Evangelina, y tiene que ver con la rotura de este caño de 900 milímetros. Eso lleva puntualmente agua cruda. Así que, bueno, estamos aquí a tan solo 200 metros de lo que es la toma de agua del río que abastece a la planta potabilizadora de la ciudad de Paraná. Esto es el Dorado y Rondó. Y aquí estamos viendo, bueno, diferentes dotaciones de la municipalidad de Paraná, bueno, trabajando desde muy temprano porque, bueno, todo comenzó, ya nos van a comentar con, claro, todo comenzó el fin de semana con algunos detalles que vamos a conocer por parte de algunos especialistas, pero puntualmente con el drama en esta zona hoy a las 7 y media de la mañana. Y a partir de ahí, bueno, todo un derrotero que incluye, bueno, trabajos que se han dado en forma consecuente a lo largo de todo este día lunes y que se espera que quizás en una hora, ya nos van a dar algún detalle más, puedan ya acoplar lo que es ese caño y quizás tiempos más tarde, quizás ya entrada la madrugada, se empiece a dar la situación que todos están esperando que se pueda normalizar el tema del agua aquí en la ciudad de Paraná. Daniel Movio es coordinador puntualmente de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Paraná, a quien le queremos agradecer y que nos va a comentar un poco, bueno, cómo está el tema, qué panorama, qué se le puede decir hoy a la población. Daniel, gracias por atender, Marcelo. No, por favor, gracias a ustedes por arrimarse para transmitir la situación como está. Fue bastante dificultoso hallar el lugar de la pérdida sobre conducto de 900 milímetros. Te comento que esto arrancó allá por el día sábado, por la tarde, donde tuvimos un problema eléctrico, en la parte de la toma nueva, donde está ubicada la captación, el muelle 1 y el muelle 2, tuvimos problemas eléctricos, entonces paró todo y una de las bombas más grandes quedó fuera de servicio. Al querer hacerla arrancar, se transcribió el problema al otro muelle. Bueno, se tuvo que parar todo. Después de intentar ver dónde estaba la falla, la parte eléctrica de obra sanitaria comenzó a prender nuevamente el bombeo, lográndose toda menos la más vieja de todas que está ubicada en el muelle número 1. Bueno, a raíz de ello, eso hizo que se nos viniera abajo un poco las reservas del centro de distribuidor acá en Echeverría, de la planta potabilizadora. Y quedó el domingo por la mañana, perdón, nos anoticiamos que se había formado como una laguna en Casi Rondó y El Dorado. Cuando concurrimos al lugar, verificamos, y la misma era mínimamente una pérdida, parecía una conexión domiciliaria que había perdido. Bueno, nosotros seguimos potabilizando agua durante todo el transcurso de la noche y a la mañana dispusimos que una cuadrilla con una máquina retrocavadora vinieran a proceder a realizar los trabajos de excavación. Primero se verificó a primera hora y la pérdida continuaba igual. En el trayecto que veníamos para acá, cuando llegaron, se anoticiaron que, bueno, la pérdida se había agravado. Esto era totalmente un río, por lo que se tuvo que parar todo el bombeo nuevamente y desde la toma de agua hacia la planta Echeverría. Una vez llegado aquí, tuvimos que pedir abastecimiento de otros equipos especiales. Vamos a hacer una cargadora para nivelar la calle, debido a que las condiciones climáticas del día de ayer hicieron intransitable la calle. Eso también afectaba la condición climática. Exactamente. Bueno, eso para el traslado del material que hemos sacado, que calculamos que son unas 300 camionadas de tierra, de barro, digamos, que no lo podíamos... ¿Sacar 300 camionadas de barro, no de tierra, digo, por la condición? Exactamente, porque no lo podíamos amontonar al lado de esta semejante excavación porque el mismo barro se nos desplazaba hacia el lugar de origen, ¿no? Bueno, buscamos un lugar cerca, que está ubicado acá a 100 metros sobre calle Rondó. Pero hasta ahí se llevó todo el material y con una cargadora fuimos abriéndonos paso para que esta máquina pueda hacerse lugar para ir bajando, debido a que el caño está a 5 metros de profundidad. Y bueno, para poder trabajar bien y hacer el lugar que nos ha hecho ahora, poder lograr ubicar donde estaba ubicada la pérdida, para que procedamos a la reparación. Bueno, ahora hay un especialista que está trabajando puntualmente con el caño. Sí, te cuento que estos caños están fabricados con fibra de vidrio y arena que forma el cuerpo del caño. ¿Qué pasa? Nosotros cortar un trozo para reemplazar el averiado, tenemos que sellar donde producimos el corte, porque si llega a entrar agua en el cuerpo del caño, se transita el agua y hace que corramos el riesgo que se rompa mucho más adelante o más atrás. O sea, está hecho para trabajar en seco, no con humedad caño, ¿no? Bueno... Se tiene que tomar las cauciones de caño. Exactamente, en este momento se están sellando las cuatro juntas del caño para luego ya proceder al bajado del mismo y colocar las juntas de gran porte que se ven ahí abajo, las negras serían en su ocasión para aclarar. Bueno, una vez colocado eso, se ajusta. Bueno, estos trabajitos nos van a llevar de mandar capaz que una hora y media más. Eso es lo que quería saber y transmitirle a la gente, digamos. ¿El acople sería más o menos en una hora, hora y media? En una hora y media más o menos estaríamos finalizando lo que es la reparación del caño. ¿Y después, doña...? Una vez que chequeemos, que esté todo en orden, procederemos a aprender el bombeo desde la toma del río a la planta potabilizadora. Por acá, por ese caño de 900, pase toda el agua cruda y se vaya derechito acá por calle Rondó hasta la planta. Hasta la planta Echeverría para ir a potabilizarla, ir llenando la cisterna que tenemos aquí en la planta Echeverría. Y el tratamiento. Exactamente. Y una vez que tenga altura, ya que esté llenada un 35%, ya estamos en condiciones de empezar a aprender el bombeo... Y de ahí a los centros de distribución. A los centros de distribuidores. O sea, llevamos, digamos que ese procedimiento a la medianoche, estaríamos en condiciones de ya estar bombeando agua a los centros de distribuidores para que ellos mismos hagan el mismo proceso que Echeverría. Junten altura para las partes elevadas que salen por... Entonces, a la madrugada o en las primeras horas de la mañana, ¿estaría normalizado el servicio? Sí, se supone que sí. Puede ser que las partes altas demoren un poco más, digamos, porque tenemos que tener altura en la reserva para poder darle más presión a la cañería para que llegue a los lugares más altos. Bueno, muy bien. Ahí creo que está explicado, Magdalena, ¿no? Sí, claro. Y hay que tener un poquito de paciencia en esta historia y sobre todo comprender, ¿no? Porque es un caño de 900 milímetros que abastece de agua cruda a la planta, desde la planta, digamos, de donde están las bombas de captación hacia la planta donde se hace el tratamiento. Así que, bueno, habrá que tener un poquito de paciencia, comprender el trabajo, las dificultades en las cuales se ha trabajado. Es impresionante, Evangelina, acá, obviamente, el barrial, las condiciones climáticas sumado a la rotura. Claro. Este de un caño de 900, imaginate, esto era, y más la lluvia, esto, imaginate lo que era, era todo un barrial, ¿no? Sí, en el transcurso de la mañana tuvimos una llovina persistente, no sé si en el casco céntrico ocurrió, pero acá tuvimos permanentemente una llovina como hasta las dos y media, más o menos. Bueno, después mermó, gracias a Dios estuvo nublado, sino el sol también hubiera agobiado, ¿no? Totalmente. Bueno, muy bien. Así que un poquito, hay que tener un poquito de paciencia. Sabemos que hay diferentes lugares de la ciudad de Paraná que están sin el servicio de agua, pero claro, es una situación obviamente ajena, ¿no? Una rotura de un caño tan, pero tan importante, obviamente, que trae esta problemática, ¿no? Martín, muchísimas gracias por el informe. Bueno, muy bien. Hasta luego. ¡Gracias!